Déjame beber de tu mate y vestir Tu tono de piel, de irte la mano y cantar Luguita de miel Sabes, yo soy así ¿Por qué vos sos así? El día está lindo para ser Jóvenes, vámonos Escribiendo mi tarjet Jóvenes, vámonos Jóvenes, vámonos Jóvenes, vámonos Jóvenes, vámonos Y cuando hablamos es como una novela de Tom Clancy Un ensayo nuclear de la guerra fría Para que veamos quién toma coraje Solo para ver quién se anima Jóvenes, vámonos Jóvenes, vámonos